Lo importante es que siempre te sientas tan segura de ti misma que así un hombre decida irse o quedarse en tu vida o algo, tú no te sientas como menos o algo. No, busca eso, algo que a ti te apasione. Mi gente, Shula, gracias por estar una vez más con nosotros en este podcast sin broncas, con la bronca feliz de la vida de que ya se va haciendo la comunidad de este podcast más y más y más grande. Thank you very much. Oigan, el día de hoy tengo una actriz, una influencer, desde chiquita está dentro de la televisión, de las cámaras, su papá es súper famoso y obviamente pues está aquí con nosotros. Ahora ya le vi que le dieron el anillo sin albur. Yo se te hurtaba, bienvenida. Gracias. Thank you for me. Thank you for coming. Los maquillajes, los pelos. Ya sé, ya sé. Los micrófonos. Los micrófonos. Chiche con chiche, pues no se puede. Oye, gracias por estar aquí. Por supuesto, estaba súper emocionada por conocerte. Tenemos personas que conocemos en común y he estado viendo muchas de tus entrevistas y de verdad yo también me siento. Es un honor estar aquí contigo y que me presentes un poco a tu comunidad, porque yo soy de Perú, pues México. Bueno, es que la comida peruana es una cosa deliciosa. Aparte, amo tu comida. O sea, qué rica. De veras, tiene una gastronomía impresionante. Saludos a la gente de Perú. Y bueno, también introducirme un poquito a lo que es tu comunidad, Linda, la gente peruana. El día de hoy creo que vamos a estar un poquito más amplios, hablar de algo mucho más amplio, que va más allá de las mexicanas, de las peruanas, de las colombianas. Y yo creo que va a ser para toda la mujer latinoamericana. La latina general. Que tenemos este mal concepto, diría yo, porque de veras que están equivocados todos, de que piensan que nosotras mujeres somos... Intensas. Muy intensas. Que gestionamos mal nuestros sentimientos. Muy dramáticos. No poquito, mucho. Muy, bastante. Muy dramáticas. Entonces yo digo, pero ¿de qué novela salió esto? Nada que ver, nada que ver. Y la realidad es que sí somos poquito intensas, ¿no? Yo creo que, o sea, las mujeres latinas, sí, todas somos dramáticas, intensas y todo, pero muchas tenemos diferentes formas de redireccionarlo, de manejarlo. Entonces yo creo que dentro el fuego está en toda la latina. Claro. Pero de ahí lo que salga de la boca en el momento o tus acciones, ahí es donde creo que somos diferentes. Mira, creo que somos muy apasionadas, no son las mujeres latinas. Y entonces creo que aparte de ser latinas, creo que siendo mujeres y la diferencia entre la mujer y el hombre es, o sea, es mucha, ¿no? Por ejemplo, un hombre ya te invitó a, no sé, a cenar o algo así, un date, ¿no? Y entonces te cancela. Si uno le cancela al hombre, el hombre también tal vez te dice, Ah, ok, bueno, y se va a pistear con los amigos. X se le olvida. Que me cancele un güey a mí, o sea, hello, se arma la de Troya. Pero es que es todo lo que conlleva la mujer, o sea, hello, yo no me despierto así. Ah, claro. Totalmente. Entonces son las horas y ahora que somos mujeres y sobre todo mujeres como la bronca y yo, que somos mujeres de redes, de afuera, que si la foto, que te pruebas miles y si no, nosotras vamos y compramos el accesorio que le falta. O sea, es toda una producción. Sí, para que te cancelen. O sea, hello, no, me muero. Pero, o sea, yo estoy casada y entonces yo, por ejemplo, para ir. Justamente con mi novio. Ya sé, felicidades, ya sé que estás comprometida. Felicidades. No, 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 es mi novio, no, mi enamorado. En Perú le dicen enamorado, novio, pero es mi novio nada más. Pero somos seis años y vivimos juntos. Ok, es la misma frega, es la misma gata, es mi remolcada, mi remolcada. Un brunch, por ejemplo, ¿no? Ok, vamos a brunch, ok, a la playa, ok. O sea, vestidos, sandalias, peinado, espérate tantito, o sea, el look completo. Y en cinco minutos ya está, vámonos, vámonos. ¿Por qué? Porque se puso un pantalón, la playera y párale de contar. O sea, creo que nosotros en sí sí somos un poquito más complicadas, pero por el bien de ellos también. Pero yo coordino una hora, por ejemplo. Yo digo una hora. ¿Tú a qué hora hay que salir? A las dos. Ya yo lo que yo haga con mi tiempo, o sea, si me despierto a las cinco, cuatro, entonces ya es mi problema. Mientras a las dos quedamos y ahí me recoges, ahí está bien. ¿O tú eres puntual? En general sí, en general sí. Pero como digo, si me tengo que empezar a hacer mis cosas desde las cinco, cómo ir a entrenar, mis comillas, mis cosas, ya eso es muy mi pedo, como dirían los mexicanos. Me encanta utilizar eso. Me pedo. Oye, en una ruptura. En una ruptura. Cuando el tipo, bueno, te corta o tú cortas al tipo porque la relación simplemente no funciona. O sea, la manera que gestionamos ese dolor, nosotras las mujeres, a ellos, es mucha diferencia. Oh, no. A ellos. O sea, la lágrima, pero ¿por qué? ¿Pero qué me falta? De seguro se fue con un nalgona, tararararara y no terminamos. Crying Spanish. ¿Y él, güey? Nada. Yo creo que sí sienten, pero son pues más... Hay que ponerle ultimátums, eso sí creo, ¿no? ¿Tú crees que debería de haber ultimátums a los hombres? O sea, creo que lo que yo he dejado en algún momento en claro es una cosa es este, no jueguito, pero como del diario de mimarnos y hablar, ¡ay, baby! Pero ya cuando tú tienes que hablar algo en serio, algún problema realmente que esté pasando, es importante que cambies el tono de voz, de la forma que tú... No, vamos a hablar, o sea, que no te pongas en ese mismo plan. Yo creo que por favor, ¿tú crees que podemos conversar? Sí. Ay, ya me dio miedo. Sí me entiendes. ¿Cómo? La mirada también. Para que alguien entienda, el hombre entienda que ahora sí es como... Es un big deal. O sea, ahora sí... Te va a ir mal, cabrón. Claro. Siéntate que te va a ir mal, hijo. Y la verdad, no jugar ese fuego, mujeres. Tienes que estar preparada mental que eso puede ir a un, bueno, entonces no lo voy a cambiar y tomar una decisión realmente. Es que yo sé de las personas que pienso que no cambias a nadie. No cambias. No cambias. O sea, cambias tú de la forma de que ves los defectos de alguien, pero si vas a entrar a una relación con la idea de que lo voy a cambiar, estás ya bien equivocada. No, tú haces ajustes de cositas, ¿no? Oye, antes hacíamos eso, de repente esto, no. Sobre todo relaciones que duran muchos años, como la mía, ¿no? Sí. Ajustes, pero cambiar a una persona, tú no puedes cambiar a alguien. Y tienes que hacerte esa pregunta, ¿me incomoda tanto? Porque si te incomoda un montón, de verdad te incomoda, entonces ahí no es, amiga. Claro. La amiga, date cuenta, ahí no es. Claro, vale. No, si ya la cosa... Hay cosas que uno puede soportar y dices, ok, vivo con los defectos del fulano, esto y esto y esto. Pero, por ejemplo, que no llegue a la casa, eso no lo soporto, él no llega y pues, bye. Claro, eso es como que es cada uno. Yo, por ejemplo, que viajo desde niña, me crié con un hombre, como te digo, con mi padre, me crié con él y él era, él es mucho de viajar. Entonces, a mí me me creó esto de que yo también viajo mucho y voy a donde tenga que ir, como acá, si demora más horas y de aquí, no sé, por ejemplo, decimos vamos a cenar y se lleve porque y es la confianza. Yo no podría estar con un hombre celoso que tenga donde está. No podría. Entonces, y él también es bien libre en esa área. Para eso tú das tu confianza. Entonces, tiene que ser alguien que sea tipo de tu estilo que y ser justos. Y yo creo que es una cosa ser justos y estamos haciendo este podcast donde se malinterpreta que las mujeres somos muy dramáticas y sí creo que somos mucho más dramáticas que los hombres, de acuerdo, pero también creo que habemos mujeres que hemos aprendido a través de los al menos yo, a través de los golpes de la vida. Hay que ser menos dramática. La vida es tan cortita y es tan hermosa que yo cuando me peleo con marido le digo ok, babe, esto nos va a llevar a un divorcio y me dice no, ok, entonces move on, les move on, porque no quiero perder mi fin de semana peleando contigo y el único muy contento. Pero es que acá, mira, yo no tengo problemas en compartir algo parecido, porque cuando ya tienes relaciones largas con la que yo tengo, pasan así. Nosotros decíamos por nuestra sanidad, ninguno de los dos vamos a durar en esto. Nos amamos, sí, ok, hay que hacer estos ajustes, los dos a la misma vez, ok, y somos amigos antes que todo. Perfecto. Y ahora ya seguir porque es bonito reír. Miren lo que lo que pasó esta pandemia y yo siempre digo Dios, si me das una oportunidad más a todos del trabajo que uno ponía el esfuerzo, pues hay que ponerle el triple y todo. Y la vida es tan corta. Miren, el mundo se paró, el mundo se paró. Mujeres y no aprendieron nada. Siguen de intensas. Seguimos de intensas. Creo que hemos mejorado un poquito, pero lo que pasa es que también creo que es parte de nuestra esencia latina de que tenemos y nos hierve la sangre y a mí no me la hagas de pedo porque, o sea, tengo poquito de cordura, así como que guardo mi cordura en postura de ok, soy mujer bus, bus lady o whatever, pero no me la hagas de pedo porque entonces me sale el hoguero y nos peleamos. No, claro, no nos peleamos y me vas a escuchar o no adiós. Sí, ajá, pero ese adiós. Pero antes del adiós es siéntate que te la voy a hacer lo que te estaba diciendo. Claro, siéntate, conversemos, pero lo que sí creo es que la que está ahí, amiga, algo que aprendí mujer que friega mucho, que como es de friega, molesta, que está ahí, que chinga, mujer que chinga mucho es porque no tiene algo suficiente importante en su vida, porque cuando tienes tus propios proyectos, te amas a ti misma, te has propias metas, te estás preocupando como tú, mira, estás en tu podcast, no, no, ok, de ahí retomamos porque tampoco puedes pelear ni estar llorando todo el día, todos los días. Hay cosas que hacer, amiga. No, claro. No, y aparte como que las mujeres, no, no sé todas, pero vemos algunas que tenemos en 911. Vamos a hablar de eso más adelante, que es el 911. ¿Qué es el 911? Yo quiero aprender. Es que lo tienes, lo tienes y muchas mujeres que dicen claro que no, yo no, pero siempre hay como alguien. Si allá atrás, atrás de que si no funciona tu relación, puedes marcar ese número de teléfono y alguien va a estar ahí para ti. No sé, se me afigura. Me encantó. Vamos a regresar, vamos a pausa, regresamos. Estamos hablando de que las mujeres somos intensas, de que no gestionamos bien nuestros sentimientos. Y aquí está Josette Hurtado para hablar de esto aquí en Sin Broncas con la Bronca. Sin Broncas con la Bronca. Mi gente hermosa, continuamos en este podcast Sin Broncas con la Bronca y estamos hablando, ay, es que hasta me duele, ya voy a hacer mi teatro. ¿Por qué dicen que nosotros somos así, sin nada que ver? ¿Por qué dicen que somos borloteras, escandalosas, tóxicas? La palabra de moda, ¿no? Tóxicas. Somos tóxicas las mujeres y tenemos que admitir, Josette, porque estamos aquí con mi amiga Josette Hurtado. Y de que poquito sí, poquito sí somos tóxicas. También una mujer que no la hace de pedo no es vieja. No puede. O sea, no puede ser una vida. O sea, tenemos que ponerle el sazón poquito a la situación. No muy seguido, pero sí. Como cuando doy mis ultimatos, ¿no? ¿Todos tus ultimatos? Ultimatos. ¿O te calmas o te calmo? ¿Cómo es la cosa? Claro. O sea, yo no soy muy dramática constantemente. No me gusta. Porque hay que ser justos, por ejemplo. Tampoco me gustaría que porque hay personas, mujeres, ¿no? Les gusta ser chingue, 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 pero cuando también te chingan, chingue, chingue, tú ya no quieres. Claro, es que no seas típico. No, entonces como soy justa, yo digo, sí, pues no lo puedo molestar porque de ahí yo también me quiero ir de viaje, tengo que hacer mis cosas. Y no es justo la justicia. Pero si veo que hay cosas que de verdad ya se están pasando de la raya, como repito, cuando tienes relaciones largas y ya hay monotenías y cosas lo mismo o algo, siempre es bueno sentarse y un ajuste, ¿no? Esos son los ultimatos para mí, ¿no? Porque me gusta. El cáncer se corta de raíz, mujeres. Eso no me gusta como drag, así seguir arrastrando cosas así. Tampoco no me gusta. Bueno, este es otro tema de relaciones, pero para mí, o sea, la relación debería de ser, no sé, de tres años y luego renovar. No quieres renovar o que la que sigue como los carros, ¿sabes? O sea, sí. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo tú tienes? Yo tengo 11 años con la misma persona. Tengo un año que me casé. No, porque todavía me entretiene. Todavía. El tipo todavía nos entretenemos todavía. Yo también todavía estoy entretenida. Todavía me entretenida para ser bien honesta. Pues el agua de pedos y no mucho tampoco, porque no, ya no soy pedera. Yo creo que también tienes que tener un poquito de madurez emocional y eso te lo da los años. Eso te lo dan los golpes de la vida. He tenido novios donde yo he sido muy panchera, pero obvio no eran para mí. Entonces, a huevo, yo quería que fueran a mi manera porque yo así lo quería. Y entonces no entendí que la gente no cambia, no se cambiará uno por 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 cuestión de uno. Yo no voy a cambiar porque alguien me dice, oye, levántate el escote. Pues así me gusta. No, jamás es así. No, porque yo si un día se me ocurre salir con mi arnés y con mis pezoneras, lo voy a hacer. Claro. Y otro día hoy se me antojó estar así con los dos. Claro, claro. Sí, eso sí, no se lo aguantaría nunca jamás a nadie. No podría. Es lo que no aguantarías, que otra cosa no aguantarías, que no aguantarías. Eso los controles, porque yo no estoy haciendo nunca nada malo. O sea, no me tienes que vigilar, pero las puertas están abiertas. O sea, tú puedes aparecerte donde sea, porque yo no sé, yo estoy todo el tiempo. Yo si doy, como digo, mi palabra de que yo estoy en esto, estoy en esto. Y si no, y si tú también vas a estar en o por otro lado, también avísame así para que los dos no la pasamos bomba, cada uno por su lado haciendo lo suyo también. Y eso es tan, eso se escucha tan sencillo, pero es tan difícil de hacer. O sea, quieres irte por tu lado? Go ahead. Yo vete, yo vete para que me extrañes y sepas lo bueno que te estás perdiendo. Pero es que mira, yo creo o he escuchado mucho que como sea, los hombres igual engañan. No sé, he escuchado eso. Ok, no sé, nunca he pasado por eso todavía, porque pues he llegado hasta los dos años y he pasado por un engaño, pero yo creo que a estas alturas que cuando ya pasas los seis es como que qué hago? No, nunca he probado. Y si yo también pruebo, también me he escuchado mucho de las relaciones abiertas. No las he probado, no he tenido la necesidad, pero quién sabe que te digo. Ay, pues todo cool. Y después estamos. Sí, claro. Pero yo le digo, pero avísame, no me mientas. Escucha. A ver si yo decido. Escuchemos a Maluma, Felices los cuatro. Y nos la pasamos bomba a todos. Sí, sí. Llegamos más relajaditas. Sí. De repente de eso ya no estaríamos tan así intensas. Claro, claro. Pero a veces los hombres son egoístas, entonces quieren todo. Sí, claro. Yo sí te puedo engañar, tú no me puedes engañar. La ley del embudo, todo lo ancho para ellos y lo angosto. Sí, no, y angosto no, hija. De hecho, tuve una psicóloga la otra vez y dijo que lo ancho era lo más rico. Ya ven. Nada de angosto. Eso dijo a mí me encanta hablar con mujeres. Oye, ok, vamos a hacer una de las cosas que yo creo que es necesaria hablar. Qué no hacer cuando estamos pasando por una crisis existencial emocional, nos engañaron y luego queremos raparnos la cabeza. No tenemos el pelo negro a sabache y queremos ponernos rubias de la noche a la mañana. Y son cosas que no se hacen mujeres. No, o sea, no he tenido esos arranques, arranques, porque en realidad siempre vivo cambiando de pelucas. Siempre tengo un arranque diferente. Hasta ahí no, no, ya no, no me la sé, pero mujeres, tómenselo calmadita, calmadita. En algún momento yo era de las que donde esté el litro de nieve. Bueno, todavía, para qué digo que no, pero hace mucho que no paso así crisis existenciales muy grandes porque más bien vivo agradecida con lo que tengo. Cuando te deprimes, te da por comer, me da por comer, pero me da por comer ice cream, palomitas. A mí al revés, me da como hueco en el estómago, náuseas, no, feliz y me cae muy bien porque bajo de peso. Claro, diez libras menos, no. La semana que estaba así media así triste, dije triste, pero fabulosa. Totalmente. Loca, pero fabulosa. No, pero imagínate deprimida y con diez libras encima, o sea, no, no se puede. Es el momento en el que más te tienes que preocupar para estar más rica, para que te vean. Claro, por supuesto, las mujeres deberíamos de facturar como Shakira. Pero mira, vamos a resumirlo. Le diste la blusita ya en el Jimmy Fallon. Ella ya. Sí, a vos, a teta, al aire. Ya será la blusa de divorciada, de separada. Totalmente. Me encanta hablar de esto porque siento que casi no tomamos los temas y casi no nos autoburlamos de nuestras imperfecciones. Y también creo que hay que decirlo y se vale de que nosotros somos mujeres y que tenemos hormonas y que nos cambian y también eso afecta. No sé si a ti te afecta las hormonas. No, no, no. Sí, totalmente. Pero yo creo que mi mayor problema, mi mayor nivel tóxico fue cuando yo tuve a mi hijo. Cuando yo tuve a mi hijo, o sea, no sabes, mis hormonas estaban patas para arriba. Yo le decía a mi marido a dónde vas y no me se puede trabajar. Pues llévame contigo lo que nunca jamás en mi vida. Y el otro como que te voy a llevar conmigo, llévame y en la camioneta hay un lado de él como vieja de rancho, así en el camino, esperando a que el tipo hiciera sus negocios. Y yo ahí sentada porque estaba loca. Mis hormonas estaban patas para arriba. Y aparte sufrí un cuadro muy grande. Creo que el hombre también debe entender porque yo sé que el hombre no sabe mucho estas cosas o yo que no soy madre. No lo puedo, no lo puedo comprender. Pero cuando me cuentan es como que tratar entonces de tener más paciencia porque así puede pasar eso. Puede pasar paciencia. Y a lo mejor si estás con una mujer, si tú nos estás escuchando y estás con una mujer que no era así y de repente se vuelve así una. Ahora es muy cabrón y ya la mujer ya no te tiene confianza o dos. A lo mejor está pasando por una un periodo de ansiedad o de depresión que no sabes. Ayúdala, pregúntale qué te pasa. No eres así. Así es. Claro, porque una a veces se acostumbra a un cierto tipo de trato o o sea, no es que de loca tú quieras cambiar a alguien. Porque si tú conoces a esa persona desde el día uno que era de cierta forma, no, no lo puedes cambiar como decías. No, pero si de repente era de otra forma y ahora cambió y es más seco, más frío o algo es ahí es donde tienes que conversar lo que está pasando, que hay que hacer para si es que me amas todavía y te dicen que ya no, pues agárralo poquito que te quede dignidad, mi hijita y ya te digo que también es una pregunta incómoda, muy saludable. Todavía me quieres y cuánto? Yo le pregunto a mi marido, ¿me quieres? Estás enamorado de mí. Yo soy muy empalagosa, siempre estoy arriba de mi pareja siempre y entonces él es serio, más seco, no? El mío es gringo. Ah, pues el mío también es latino, no es latino, no es latino. No, no. Claro, Wisconsin. Ay, bien, all the way. Pero me gusta. A mí también. Me gusta que yo sea entonces la. Él tiene otras formas de enseñarnos su amor, su cariño. Claro, claro. Y me gusta porque funciona, porque hay ese balance. Claro, si los dos fueran intensos o los dos fueran así, no podría. No se podría. El hombre latino. Dicen que la mujer latina, que si esto, pero el hombre latino es peor, es machista. El hombre latino. Es machista, le gusta ser nomás él, es un poco egoísta. No todos también. Yo creo que ya las nuevas generaciones van cambiando, pero casi todo. Es como lo que decimos en las latinas. Tenemos todas. Sí, este fuego acá, pero todas por generaciones o experiencias de vida de este país también, o depende de lo que hagas, tu carrera. Si eres una mujer empoderada, que tienes tus propios negocios, trabajas y estás así. No si eres intensa, pero lo manejas de otra forma porque también tienes tus cosas que hacer. Claro, pero si eres tipo la típica mujer de casa que estás con los hijos y estás todo el tiempo encerrada, creo que pues mucho tiempo tienes en la mano. Entonces estás ahí dándole mil veces la vuelta. Cuando así, cuando cuando mamá tenía mis tres meses de no ir a trabajar, yo dije que es esto lavar, planchar y se rama de casa es una. No, yo lo que lavo y plancho en mi casa es mi cabello. Sí, y a veces ni eso y a veces haces que alguien más te lo te lo haga. Me encantó platicar contigo. Vamos a pausa, regresamos, queremos obviamente todo mundo te sigue, pero queremos dar tus redes sociales y una conclusión rica de bajarle dos rayitas a la toxicidad, no? Sí, pero y quiero de verdad decir que me encanta desde ya este espacio porque no, sí, porque es que siento que cuando las mujeres vemos este tipo de programas así, nos sentimos más identificadas, es como que me siento acompañada, déjame prender a la bronca para ti, para sentirme parte de la conversación. No soy la única tóxica. Es como que hay más como nosotros, somos una gran comunidad de toxicidad. Totalmente. Regresamos aquí en Sin Broncas con la Bronca, mi gente. Continuamos esto de Sin Broncas con la Bronca y estamos con mi amiga, yo se te he hurtado y estamos hablando de que somos tóxicas las viejas a diferentes niveles y que también es padre entender de que no es lo más sano, no? No es lo más saludable porque es mi vieja es tóxica y a veces hasta los matos ya se ponen su playera. Mi vieja es tóxica y así viendo orgulloso, pero creo que hasta cierto punto como que es esto que y bájale dos rayitas como como que estás haciendo. Creo que al comienzo pues es hasta cute jugar este jueguito, no? De que estás celosa, no sé, pero cuando ya convives y pasan los años y el tiempo pues ya no es lindo, no? Y que sol. Y a veces dices sí, claro, ya chicas, bájale dos rayitas y creo que lo último que yo podría el mínimo consejo que decir o algo es que sea sincera contigo mismo y busques qué es lo que te hace feliz y te gusta. Ya sea, ya sea, sabes que hace tiempo lo que te haga sentir a ti empoderada como mujer, lo que sea, no importa si es algo de afuera, puede ser el color de cabello, sabes que nunca usé las uñas largas, pero ahora si quisiera o me gusta eso que te haya decir, sabes que me siento bien, lo importante es que siempre te sientas tan segura de ti misma que así un hombre decida irse o quedarse en tu vida o algo. Tú no te sientas como menos o no busca eso, algo que a ti te apasione. Yo siempre les tengo amigas que son amas de casa y que respeto muchísimo, pero siempre les digo búscate un income, lo que sea, desde tu casa, un proyecto de calzones, de lo que quieras en tu casa, agarra tu income, ten tu propio dinero, porque cuando yo creo que uno gana su propio dinero, tiene esa sensación de poder que nadie te la quita y no importa si tu vato te engañó, no llegó, te canceló la cita, no importa, tú vas a saber que tú, tú puedes tu sola. Además, para amar hay que admirar y así sea algo pequeñito. Yo creo que ese hombre siempre tiene que tener esa admiración por ti, de lo que sea. Mira, sabes que trabaja en algo chiquitito. Mira cómo, cómo, cómo en perulecen se saca la mugre, cómo se, cómo se esfuerza y te admira. Hay algo, pero ya cuando alguien ve cómo llegas a casa y ves lo mismo siempre o algo, pierdes admiración y se pierde el amor y el respeto. Ay, es otro tema. A veces encontramos a nuestro marido en fachas y el pobre hombre viene de ver viejas buenotas y luego la otra con el que lo quiere acá atrás en la nalga y ha despintado. Y pues también esto es que hay que tomarlo en cuenta y no es para agraviar a nadie, es para como un opener de decir ok, me tengo que poner bonita para mi marido siempre para ti mismo y para uno mismo. Claro, claro, porque de ahí sales y todos están mirando y por más que tú no vas a hacer nada, tú te sientes. No, claro, imagínate que salgas en fachas, vayas al supermercado, te cruces la calle, te atropelle a alguien y luego salgas en el periódico toda fachosa. No, 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 me muero. El de la ambulancia que te recoge y traiga los calzones rotos, no. ¿Qué ha pasado? En este país, me acuerdo la primera vez de la ambulancia y dije, ah, un ratito. Déjame arreglarme. Sí me ha pasado, pero no me acuerdo. Estaba tan mal. Gracias. La gente que te quiera seguir en las redes sociales, mamacita. Sí, bueno, Instagram y TikTok, yo sé ti uno y en todo en general, tú al en yo sé turtado y ahí se van a encontrar. Me encantó platicar contigo. A mí también. Arriba las mujeres. Gracias. Hasta que toquemos el cielo. Gracias, mi gente chula. Esto fue todo por el día de hoy en este podcast de mujeres intensas. Yo creo que muchas se identificaron con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales y también a través de cualquier plataforma digital en Sin Broncas con la Bronca. Hasta la próxima. Chau.